Máscar, decisión correcta. ¿Están mirando? Correcta. ¡Venga, seguimos! Están mirando una mano, que también es de Quijantes. Ah, esta falta, dices. Hombre, Aleix se arrepenta. Bueno, en cualquier caso, va a ser penalti y lo va a tirar Cristian Ubon. Ante José Segovia, veremos si se la peló o no. ¡El balón adentro! Marca Cristian Ubon el primero. Últimes Móstoles uno. Quijantes, cero. ¡Uy, error! ¡Corooool! Se aprovechó de esto el más listo de la clase. Y Coro acaba de tirar por suelo. No, no, no. Hagan clic, por favor. Esto no hace falta que lo pidas. Mira, mira, mira. Es que… Víctor Vidal, ¿tú te puedes tomar esto en serio? No puede ser. ¡Será Romero la gamba! ¡Veremos! ¡Allá va! ¡Se acerca poco a poco para Víctor Vidal! ¡No estaba mal tirado el penalti! Para ir vestido como una gamba. Lo tiró fuerte, lo tiró fuerte abajo. Pero Víctor Vidal atajó ahí ese penalti. Y ahora le toca a Mario, ante José Segovia. ¡Murió el balón! ¡Murió el marisco! ¡Pero allá va! ¡Falleció la pesca! ¡Pero allá va! ¡El Totti! ¡DJ Mario! ¡Arriba! ¡No era un Totti! ¡Era una carta bronce! ¡DJ Mario arriba! ¡2-0! ¡Vaya por Dios! ¡Ni la gamba, ni el gambo! Confirmado. DJ Mario era enigma 70. Lo siento. Lo que a mí me parecía un cuerpeo… Es que no habíamos visto el detalle del piso. A ver, Óscar. Ok. El jugador intenta cubrir valor. Ahí, Óscar. Pero pisa a Marc de Gijantes. Sancionaremos penalti. Iba a ser penalti para Gijantes. Penalti para Gijantes. Sí, sí. A mí me parecía un cuerpeo, pero la verdad es que a la repetición se ve clarísimo que ahí, intentando proteger el balón, Isshem Boumedol pisa a Marc Pelaz. Y la verdad es que es un penalti más claro de lo que me pensaba. Que te digo algo. La pide Marc Pelaz antenando Quesad. No tiene la mínima intención, Albert, de pisarle. Pero en el movimiento de la protección lo pisa. Le pisas, le pisas. Las cosas como son. Va Marc Pelaz para el 2-1. Desde el mismo donde le pegó Romero. Gol. No va vestido de gamba, pero acaba de marcar el primer gol de Gijantes. 2-1. Marc Pelaz, que pide a la afición, que anime y que se levante. Y el partido está ya a un gol después de ese minuto y medio, o minuto incluso, te diría, de desenfreno de goles para... Y va Christian Ubon. Va al remate. Lo busca Christian. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Christian Ubon! ¡Que ha hundido la portería! Y ahí a Hernando Quesada dice yo no voy a meter la cabeza. Nando Quesada para intentar recortar distancias. ¡Allá va! Con el 3-1 va Nando. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ha visto puerta, Nando Quesada! ¡Vaya, vaya duelo! ¡Vaya duelo! Y ojo, que Magic puede tener otra, ¿eh? ¡Que va por otra! ¡El remate! ¡Lo para Nando! Veremos, veremos, veremos. Va a volver a Ubon. Que ahora esto es más grande, hay más espacio. Ubon. Va al remate. ¡Gol! ¡Lo ha dicho! ¡Vaya duelo estamos viendo! Dos kills de... Atrás. Ojo, a Feliu. ¡El remate! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Grito con contexto! ¡Gol de Feliu! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo de Feliu! ¡Cinco! ¡Lleva ya Bóstoles! ¡Que está demostrando una efectividad espectacular! ¡Cinco a dos! ¡Vaya golazo de Feliu! La diferencia de golaz. ¡Bueno, Koko Di! ¡Penalti! ¡A penalti, eh! ¡Ah, no quiere robar! ¡Quiere ir un shootout con una penalti! El mismo debate que había la semana pasada con el partido del Barrio, en que Juan Arroita dijo ellos quieren shootout, nosotros penalti shootout. ¡Allá va Pelaz! que arranca, se va hacia la izquierda, sigue Pelaz, el remate lo levanta. Ha parado Víctor Vidal, le ha salido mal. La jugada a Pelaz y ahora penalti. Normal. Uno. Ahí el dato de DJ Mario, es una pasada, ¿eh? DJ Mario chip. El puto Víctor de Pascu. Allá va. Hubon, confianza de Gijantes en José Segovia. Hubon, goooool. La tuvo Segovia, pero, pero, y espérate, porque claro, roba la defensa de Gijantes, pero de la bella sigue con la bola. ¡Qué bola! El pase es buenísimo. Alex Martí, Alex Martí, Alex Martí, Alex Martí. ¡Gol de mano! ¡Vamos! ¡8 a 2! ¡Un resultado! El pase es de la bella. ¡Muy apuntado! Mario ha recuperado a Feliu, ojo porque quieren hacer más daño, quieren hacer más daño. Sigue Feliu, Feliu, Feliu al centro, Kylian. ¡Gol! Bueno, 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 bueno. Pues van a ser 10. Gol de Kylian Oronato después de una carrera increíble de Feliu. 10 a 2, señoras y señores. Lo que iba por un partido igualado ha acabado en 10 a 2. Se acaba el partido con este gol. Y además, no está igual ahora mismo el ánimo en la cabina de Gerard Romero y de Lys. Nada, superiores, todo lo que han tocado lo han metido, así que enhorabuena, Móstoles. A mí lo que me preocupa es el dejarse ir como se han dejado ir, porque te han enchufado dos dobles, con lo que eso significa a nivel del gol a verash, que te puede pasar factura después, depende cómo quedes y es donde ahí tiene que reflexionar el equipo, aprender a callar un poquito más en el banquillo y a seguir trabajando. Hay seis puntos, ni la semana pasada éramos el Bayern de Múnich, ni esta somos un desastre absoluto, así que tranquilidad. Esto es la Kings League, recibir 10 goles es duro, pero hay que mirar adelante y seguir, que la semana que viene toca otra guerra. La Kings es así, en la Kings League empezamos con dos derrotas y parece que íbamos a hacer una mierda y al final acabamos ahí en la final. Y ahora estos chicos otra vez, tres jornadas, que no habíamos ganado ningún partido todavía, Humón, no sé qué, y ahora metemos, no sé, al final, ¿cuántos han sido? Cuatro de Humón. Bueno, cuatro ha metido, pero nada, muy contento con el equipo, hemos salido arriba, tenemos un posible robocarta, le dejamos que se enfrenten a Víctor, a ver quién le mete un shot out, mucha suerte, y nada, un montón de goles, ni antes éramos tan malos ni ahora ya vamos a ganar, así que nada, muy contento con los chavales y pido perdón por mi penalti, casi lamentable.